Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nuri Gómez de Sucre y nuevamente encantada de estar con ustedes para darle otras recetas fáciles y sencillas. Esta vez vamos a trabajar con la patilla, una fruta rica y refrescante, sobre todo para los días de calor. Pues miren, vamos a hacer un carpaccio de patilla. Esto es una entrada muy rica, el todo es tener la patilla y cortarla lo más fino que puedan con un cuchillo. Si es la patilla redonda, la rueda que esté toda entera con un cuchillo amplio y si no, si la patilla está picada a mitad, bueno, traten de cortar dos trozos y que quede así como que haga la forma de una patilla redonda. Pues fíjense, esto es facilísimo, el todo es tener jamón de pavo, lo cortan en tiras, alfalfa y vamos a preparar una salsita muy rica que puede ser con yogur natural, con mostaza, con sal y aneldo y un toque de limón o con mayonesa a su gusto. Vamos entonces, aquí tenemos ya la patilla cortada, la ponemos en nuestro plato y vamos entonces a preparar nuestra salsa. Unimos entonces la mayonesa, como les dije igual puede ser yogur, lo vamos a unir con la mostaza, le vamos a poner un poquito de sal, un poquito de jugo de limón y dejamos una ramita de eneldo para decorar y le vamos a picar el otra parte del eneldo en la salsita. El eneldo es muy rico porque es una hierba que tiene sabor a limón y queda muy bien con los pescados, pero también tiene un sabor muy refrescante. Entonces tenemos aquí nuestra salsita y vamos a proceder a hacer nuestro carpaccio. Tenemos ya picada nuestra patilla y vamos entonces a cortar las rebanadas de jamón de pavo en tiras porque vamos a hacer un cilindro, van a ver. Vamos a enrollar, le damos la forma de cilindro, la colocamos en el medio, la rellenamos entonces con la alfalfa. Le vamos a poner entonces, yo por lo general por platico yo pongo la salsa aparte que cada quien se la sirva al momento. Y la salsita la pongo a un lado para que la persona se sirva a su gusto. Puedo ponerle una gota a mi patilla. Y la salsita la ponemos a un lado. Decoramos entonces con una ramita de eneldo y le ponemos almendritas fileteadas alrededor. Y con esto terminamos nuestro plato de hoy. Un carpaccio de patilla con una salsa con eneldo y mostaza, jamón de pavo relleno con alfalfa. Encantada de estar nuevamente con ustedes. Hoy lo hice yo, ahora hazlo tú. ¡Gracias!